Muy buenas tardes. Así es, información en vivo desde el Centro Cultural del Callao, porque aquí se han dado velatorio los restos de Zadid Ortega, una de las víctimas de esta masacre terrorista ocurrida en Vizcatán de Lene, en la zona conocida como Braen, en la región Junín. Él llegó, sus restos llegaron la noche de ayer a Lima, y debido a la hora ya no pudo ser enterrado en el cementerio Vaquíjano del Callao, y es por eso que fue trasladado hasta el Centro Cultural para que allí se dé el velatorio hasta hoy, donde justamente hace algunos minutos ha ingresado ya con familiares muy directos, su madre, sus hermanas, para que finalmente tenga allí el descanso eterno. Sin embargo, nosotros, Karina, hemos conversado con una de sus hermanas, con Julia. Ella nos cuenta, Karina, que tres días antes de que ocurra esta masacre terrorista allí, ella habla con Zadid, conversan, y en esta conversación le hace la promesa que en diciembre llegaría a Lima para que la ayude a construir su casa. Tres días antes de la masacre, tres días después, su hermana Julia recibe otra comunicación, pero ya no era su hermano, era una persona que le anunciaba que había sido cruelmente asesinado. Sin embargo, Julia tiene un pedido que ha hecho a través de Exitosa, y es lo que vamos a escuchar a continuación, Karina. No es gente del pueblo, gente humilde, gente trabajadora. Señor, no debe matar a esas personas del pueblo. Nosotros del pueblo no tenemos la culpa de nada, lo que pasa en el país. Ahora que ya se acerca, ahora que ya se acerca, ya la segunda votación, por favor, señores, ganen lo que ganen. No permiten que estas personas ataquen, no creen en esos odios, no creen en esas personas que matan a los inocentes, gente del pueblo. Somos humanos. Además, también le recalco que esas personas que han matado a mi hermano, también es ser humano, eres ser humano. Tienes una madre, tienes hijos, tienes hermanas por lo menos. Los hermanos sientan, piensan con cabeza, no maten así por así. La gente sufre, nosotros sufrimos, su familia. Mucho dolor, Karina, es lo que se ha vivido la mañana, es parte de la tarde de este viernes. Ahora ya la familia está al interior del cementerio Vaquíjano. Ellos luego van a regresar a su casa en Ventanilla, y el mensaje que dejó su hermana fue este, que gane quien gane se acabe con lo que sucede en el Braem, con estos remanentes que aún existen en esta zona. Y también nos recordaba que había muchas promesas en esa última llamada que tiene con su hermano, al cual lo vio desde pequeño, lo crió prácticamente junto a su madre. Y eso es entonces lo que hemos podido recoger desde este velatorio que se ha dado en el primer puerto en el Callao, Karina. Información en vivo para exitosa Perú. Contigo en estudio. Muchas gracias, Iván. Qué doloroso, qué doloroso lo que pasa, qué doloroso y espantoso lo que ha pasado en el Braem con estos remanentes del terrorismo.